Ajá, baby, dímelo Carlos, Maluma, pretty boy Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Y puedo ser tu fiel chofer, mujer y todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Y quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo Morirme en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Es que tú me encantas, oye bebecita tú eres única entre tantas Al mirarte tú me robas mil sonrisas y cuando te pones de pijama mis camisas Hoy vine a decirte que quiero estar contigo y sé que tú también Tienes todo para hacerme enloquecer Hoy voy a llevarte y a comerte a besos, mujer Si tú aceptas voy a hacerte mía Voy a darte lo que tú querías Ser el ángel que te cuidaría Sin ti mi vida nada existiría, mujer Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana y alinear en el unión Y puedo ser tu fiel, un chofer, mujer Y todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo, dulce amor Por eso yo quiero Tú ya me conoces, mamacita Es el pretty boy Tell me what Carlos Vives Making history Y quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo, dulce amor Por eso yo quiero Un capítulo más del pretty boy Dirty boy Carlos Vives Y Maluma Colombia, el mundo entero